MBM, televisión y movimiento. Una justicia, una justicia social, de leyes. Auditorio de MBM, televisión, les saludo muy cordialmente en este viernes 12 de junio, preparándonos seguramente para festejar a papá el próximo domingo. Bueno, hoy 12 de junio es un día sumamente especial, un día destinado a la protección de los niños y las niñas y adolescentes, estos jóvenes que por diversos factores tienen que salir a la calle a ganarse el sustento diario. Le comento rápidamente, la Organización Mundial del Trabajo, desde el año 2014, se ha pronunciado intensamente por la protección de los derechos de los niños y las niñas. Ha dicho tajantemente, no al trabajo que ejercen los menores de edad, pero sí a una educación de calidad. ¿Cuántas veces no hemos visto en la calle estos pequeños rostros, pequeños cuerpos, realizando tareas que le corresponden a los adultos, sin condiciones propias para ejercer el trabajo en cualquiera de las circunstancias, ya sea en el campo, en la ciudad o bien en algunas empresas? Hay realmente protección a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, que es lo que motiva a estos pequeños a salir a ganarse el sustento diario. Muchas veces se ha comentado que la pobreza extrema es uno de los factores importantes que obligan a los menores de edad a buscar fuentes de empleo sin tener todas las garantías que esto implica. Hoy vamos a estar hablando a fondo en torno a este tema, porque hoy precisamente, 12 de junio, es el Día Internacional de la Protección a los Niños y el Ejercicio al Trabajo, que no está obligado precisamente a los menores de edad. Hoy vamos a estar platicando de lleno, largo y tendido con nuestros invitados, pero antes, auditorio, hago una pequeña pausa para recordarle que la transmisión de este programa Espacio Ciudadano es posible a través del canal 143 de Cable y también a través de Internet. La dirección, www.mvmtelevisión.com. Y para nosotros, por supuesto que es muy importante su opinión, su comentario, le dejo dos líneas telefónicas, una a la línea directa en el estudio, 205-6300 y para mensajes de texto, 951-172-5797. Y por qué no, nos vamos de lleno a conocer este tema, el trabajo infantil. Antes le presento una pequeña cápsula para que de ahí entremos largo y tendido con nuestros invitados. Vamos a verla. Es una de las caras de la pobreza en Oaxaca. De sus 570 municipios, 448 presentan rangos más que preocupantes de pobreza extrema. De hecho, en México hay 100 municipios considerados como los más pobres y de ellos, el 40% están en Oaxaca. El impacto de este fenómeno de miseria se traduce en el trabajo infantil y juvenil y, por qué no, en la explotación infantil. Desde a los 6 años. Ya después, pues a los 7 años, ya empecé a, a los 7, 8, ya empecé a vender la flor. Menores de edad y adolescentes que han perdido todos sus derechos fundamentales. Derecho a la familia, al estudio, a una vida digna. Antes, este, cuando estaba con mi mamá, este, nos maltrataba mucho. Soy, este, yo, bueno, es mi hermano y yo. Este, mi hermano tenía, ¿qué, 8 años? Yo tenía 6 años. Nada más hay que dar una vuelta por la central de abasto para descubrir este rostro que lastima. Niños y niñas trabajando jornadas de hasta 20 horas para ayudar a sus padres o bien obligados a cubrir actividades laborales sin goce de un salario. En el 2010, en la población de los 5 a los 17 años, se registraron 158, 340 casos de menores de edad realizando trabajos domésticos en Oaxaca, como vendedores ambulantes, en cruceros viales, en talleres, en el campo. Incluso, hubo casos de trabajo forzado o como víctimas de explotación sexual. Según el Inegi, ninguno de ellos cumple la edad mínima para poder trabajar, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Los menores varones superan hasta un 100% a las niñas que trabajan. Llegan a la capital procedentes de comunidades marginadas. Hay otros que emigran solos a los Estados Unidos, ya sea en busca de sus padres o pretendiendo encontrar ahí una fuente de empleo, por lo general en el campo, cubriendo jornadas extenuantes, pues el trabajo que realizan se compara al que realiza un adulto. Las principales causas por las que un niño o un adolescente trabaja son por necesidad motivada de la pobreza, para pagar su escuela o sus propios gastos y para aprender un oficio. Y ello los lleva a exponerse a sufrir accidentes, fracturas, heridas o acoso sexual. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de MVM Televisión y redes sociales. Y bueno, el lema de la Organización Internacional del Trabajo en este año 2015, no al trabajo infantil, sí a una educación de calidad. Pero ¿cuál es el panorama que tenemos en Oaxaca? Hoy lo vamos a conocer, como ya se lo comenté, largo y tendido con nuestros invitados, a quienes les voy a dar la más cordial bienvenida. Primeramente, Lucero Serrano Mójica, jefa del Departamento de Comunicación Social del CEDNA. ¿Qué es el CEDNA? El CEDNA es el Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en Oaxaca. Lucero, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Lucero. También le doy la más cordial bienvenida a Óscar Noé Martínez Morales, Procurador para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal DIF. Procurador, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y claro que también nos da gusto recibir el día de hoy en este foro de televisión a Dante Jiménez Calvo, jefe del Departamento de Políticas Públicas del CEDNA. Dante, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Bueno, ¿por qué no nos platican antes de entrar de lleno a este tema? ¿Cuál es el panorama que tenemos en cuanto al trabajo infantil en Oaxaca? Procurador. Bueno, pues antes que nada, nuevamente, buenos días y buenos días a todos los televidentes. En realidad, pues digo, es un panorama que no es tan alentador desde la óptica de que sigue existiendo, ¿no?, de trabajo infantil. Nosotros, a través del sistema DIF, particularmente la Procuraduría de la Defensa del Menor, Mujer y Familia, hacemos un trabajo constante, diario. Tenemos un grupo de personas que acuden a diferentes puntos de la ciudad o en lugares en donde se nos informa que hay niños, niñas, realizando esta actividad, un trabajo que, de acuerdo a su edad, no está permitido. Y lo que hacemos es, precisamente, acudir, invitar a, en su momento, es, si se encuentran con su papá, su mamá, decirles que no deben de realizar esa actividad porque es en perjuicio de su sano desarrollo y, por lo tanto, los invitamos a que, si no tienen un lugar donde tenerlos durante el tiempo que ellos laboran, pueden acudir a una estancia infantil que nosotros tenemos en el sistema DIF Oaxaca, que es la estancia infantil para niños en situación de calle, y los invitamos para que estén con nosotros. Todos los días tenemos un número importante de niños, niñas, que los atendemos. Y esa es la razón nuestra de estar vigilantes de que no se lleve a cabo esta actividad con los pequeños. Lucero, ¿cómo podemos entender esta palabra de trabajo infantil? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cómo podemos traducirla? Sí, creo que es importante que comprendamos que el trabajo infantil es una situación que engloba varios aspectos, ¿no?, intersectoriales e interfactoriales y que corresponde siempre a un entorno social, cultural y económico de cada región o de cada país. Entonces, las circunstancias que orillan a niñas, porque no es por gusto que una niña o un niño va y trabaja, sino es una forma de aportar a la economía familiar, es una forma... ¿Puede ser necesidad o también por obligación? Por obligación, exacto. Creo que eso tenemos que comprenderlo en primera instancia. El segundo punto es que hay otras formas, bueno, hay formas de trabajo infantil que lo que reducimos o que lo convertimos en explotación laboral de niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que es realmente un trabajo infantil, explotación de diferentes formas a una niña, un niño o un adolescente por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, es explotación laboral de niñas, niñas y adolescentes cuando estamos violentando cualquier otro de sus derechos. Por ejemplo, cuando no va por trabajar, no va a la escuela. O son tantas las horas en el trabajo, más de lo que tendría que ser como parte de su desarrollo o su aportación a esta niña o un niño como sujeto de derechos, estamos violentando otros de sus derechos. Eso es así como uno de los parámetros claves, ¿no? Cuando estamos hablando que una niña o un niño o un adolescente pone en riesgo su salud, pone en riesgo su integridad, tanto física como mental, como emocional, moral, estamos hablando de explotación laboral de niñas, niños y adolescentes. Cuando estamos poniendo en peligro su integridad física con herramienta pesada, herramienta peligrosa, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo, ¿no? Pero es muy delgadita esa línea, decíamos, es un tema que siempre estamos comentando con las y los compañeros del CEDNA, que es muy delgada esa línea en donde cuando o no es trabajo infantil, no solo es la edad que por ley, ¿no? Que en el artículo 123 se establece y que incluso a partir del año pasado se aumenta, ¿no? Que era de 14 años, ahora sube a 15 años. Hubo una modificación a la ley. Hubo una modificación a la ley. Entonces, no solo es eso, sino concretamente también en las condiciones en las que esta niña, niño o adolescente está realizando esas funciones, ¿no? Bien. Dante, ¿el trabajo dentro de la casa se considera como trabajo infantil? Bueno, justo es ese tener claro... Hay otra línea también muy delgada, ¿no? El diferenciar entre el trabajo que realizan los niños en la casa al que realizan en la calle, por ejemplo. O en el campo, ¿no? O en el campo. Que eso también es muy importante. Sí, justo, pues hay que tener bien claras estas diferencias. Cuando hacemos una actividad de colaboración en el hogar, que nos permite ir a la escuela, que nos permite tener momentos de recreación, juego, esparcimiento, pues no es trabajo infantil. Por ejemplo, el colaborar en, pues quizás tender la cama, levantar los trastes de la mesa, el barrer el patio, son actividades que prácticamente no violentan sus demás derechos. Eso es una actividad, pues que le ayuda a ir, digamos, preparándose para una vida futura. Y de cierta forma también obligaciones que tienen los niños dentro del hogar. Sí, son actividades de colaboración que les corresponde realizar dentro de su hogar, ¿no? Es algo que no debemos de confundir, ¿verdad? El hablar de no al trabajo infantil no significa que los niños no hagan o no cumplan con deberes dentro de la casa. Es cosa muy distinta la actividad que ya realizan en la calle con intención de ganar un sueldo, un sustento económico, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato a auditorio. Esto es Espacio Ciudadano, transmitimos a través del canal 143 de Cable y también a través de Internet. Vamos y regresamos.